¿Qué? No te entiendo ¿Se te ocurra? ¿Qué? ¿Qué comí hoy? ¿Qué? ¿Flores? ¿Por qué todo flores? ¿Por qué todo flores? Vámonos, vámonos a la chingada, vámonos Flores, ¿me puedes explicar qué chingados es eso, güey? Esa chingada Más trick shots con John Cena, ¿por qué chingados sería eso? Ni de pedo, voy a volver a hacer eso porque me tardé un chorro, entonces no Ok, esa cosita de allá es John Cena, voy a intentar darle con una pelota de tenis, primer intento ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Primero intento! ¡Ricky, vas a romper esa tela! ¡Vas a romper! ¡No se rompe! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!